Siento que has cambiado Tú nunca fuiste fría como hoy Veo que todo ha terminado Sin razón no encuentro explicación Me hielas el corazón Nunca fuiste mía Tan solo mentías mientras yo creía En tus palabras de amor Pero no, no puedo olvidarte hoy Te extraño amor Fui una aventura más en ti Un juego fácil por vivir Solo fingiste amar Y mientras yo confiaba en ti Confiaba en ti Fui una aventura más en ti Un pasatiempo en tu vivir Solo fingiste amor Y mientras yo No, 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 no Fui una aventura más en ti Un pasatiempo en tu vivir Solo fingiste amor Y mientras yo Confiaba en ti Fui una aventura más en ti Un pasatiempo en tu vivir Solo fingiste amor Y mientras yo Confiaba en ti Amor Ay amor, ay amor